Bienvenidos a este nuevo video, les traeré los errores que no debes cometer para ponerte en forma Vámonos de una vez con el primero Y es el primero, pesarte todos los días No te peses diario, ni te peses todo el día, ni a lo largo del día Pésate una vez a la semana y así verás un cambio radical en tu peso Número 2, comer la menor cantidad posible de alimentos No, no y no, esto es un error totalmente Debes comer acorde a lo que quieres lograr Número 3, hacer ejercicio sin comer No debes cometer este error porque te puede dar un mareo o te puede dar algo por tu no comer Por el estómago vacío Vamos ahora a comer solo ensalada Este es otro error que muchas personas creen Y muchas ensaladas tienen aún más calorías que un hamburger o unas papas fritas También tenemos elegir una dieta inapropiada para ti Recuerda, cada dieta es adecuada a lo que necesitas También tenemos establecerte metas un poco realistas Si tú aumentas de 20 kilos, no esperes que en dos semanas o en un mes bajes esos 20 kilos También tenemos lo que es decirle a la gente que estás en dieta Lo mejor para tú hacer dieta es no decírselo a nadie Ya que muchas personas te dirán comentarios positivos o comentarios negativos O te dirán algo También saltarte comidas No te saltes comidas Porque si te saltas comidas vas a tener más hambre Y cuando vayas a comer vas a tener más ansiedad Mejor come También tenemos ponerte restricciones extremas Todo en exceso hace daño Recuérdalo, todo Tenemos también tener tentaciones en casa Si estás haciendo dieta Saca esos panecillos Saca esos bizcochos Saca eso que te llama la atención a tu comértelo De tu nevera o de tu casa Es lo más recomendable También tenemos comer demasiado cuando sales Estás haciendo dieta Hiciste una semana de dieta Pero saliste con tus amigos Pareja O compañeros del trabajo Y comiste de más Bueno, pues entonces estás echando Todo lo que hiciste en la semana a la basura Recuérdalo Centrarte en tu peso Recuerda algo Como no pesarse todos los días Tampoco te puedes centrar tanto en tu peso Porque llegará un momento en que ya no vas a bajar de peso Tan rápido Pero si vas a bajar en medidas Recuérdalo Dormir poco Esto es de suma importancia Ya que al dormir Tu cuerpo tiene una función regenerativa Que te ayuda para tu adelgazar Pues si no lo sabías También tenemos lo que es no beber suficiente agua Un error bastante común Tienes que mantenerte por lo menos beber dos litros de aguas al día Como mínimo Como mínimo Como mínimo Recuérdalo Olvídate de ejerir vitaminas y minerales Olvídate de eso ¿Por qué? Porque los alimentos ricos en vitaminas y minerales son fundamentales Olvídate de eso Olvídate de eso Es malo No te olvides de eso No te olvides de eso También evitar los carbohidratos Un error muy común que se cometen ahora en muchas dietas Que es evitar los carbohidratos Donde los carbohidratos son totalmente necesarios para el cuerpo Solamente contrólate Tenemos también Inta la cama con hambre Si te vas a la cama con hambre Durarás mucho para dormir Y en consecuencia Regresaremos al punto De dormir poco Recuérdate eso También tenemos lo que es Darte atracones por la mañana ¿Qué significa eso? Darte atracones por la mañana Si te aseguras de no irte a la cama Con hambre Evitarás darte atracones por la mañana Que cuando te levantes Vas a querer comer mucho 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 Y vas a comer lo que sea También tenemos dormir inmediatamente después de comer Tienes que por lo menos reposar algunos Una hora o dos horas antes de ir Irte a la cama Intenta no comer justo antes de dormir Recuérdate Saltarte a la dieta los fines de semana No estás en nada Porque Tú sacas la basura de lunes a viernes Imagínate que si te salte la dieta los fines de semana Estarías sábado y domingo Entrando a la basura a tu casa de nuevo Y así estarías en el mismo proceso siempre Ser sedentario Este es uno de los errores Mucho 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 más comunes Quieres bajar de peso Estás en dieta Pero no haces nada Muévete Muévete No consultar a un profesional Recuerda Los profesionales están ahí para ayudarnos Y debes consultar a uno Antes de Esperar demasiado entre comidas No esperes tanto entre comidas Si comiste a la 12 ¿Por qué esperar a las 10 de la noche? ¿Por qué? También tenemos aquí comer demasiado rápido Mientras más lento vayas comiendo Tu cerebro va a asimilar más lo que estás comiendo Come más al paso No hay por qué ir tan rápido Consumir productos dietéticos Sabías Es un gran error Si quieres perder peso Que un producto tenga cero calorías O que ponga que es dietético No significa que no tenga azúcares Recuérdate eso No significa que no tenga azúcar Dejar que la ansiedad te domine Uff Bastante difícil esa Pero trata de que la ansiedad no te domine Dominar a tú A ella Intentar acelerar el proceso No intentes Llevar todo al extremo Como dijimos Cumple con tu proceso Paso a paso Buscar un milagro No Es como vemos en esta imagen No puedes llegar de aquí Aquí En tan solo dos o tres meses Si duraste años para subirlo Recuerda No hay fórmula secreta para perder peso Esfuérzate solamente Esfuérzate También rendirse Nunca te rindas Aunque creas que es imposible No te rindas Porque si te rindes Entonces estarás echando todo a la basura Continúa 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 Si te caes Levántate Y vuelve Y verás Que lo vas a lograr Paciencia Espero que este video Haya sido de tu agrado Por favor comenta Si te gusta Este contenido Y si te sirvió de algo Lo que te acabo de decir Muchas gracias por vernos Suscríbete Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos